Y este fue el cambio de la alegría a la tristeza de Agustín Canapino. Y hay que ver si el vaso se ve medio lleno o medio vacío. Mirá a Agustín Canapino según los puestos. Agustín Canapino Agustín Canapino Agustín Canapino Es muy bueno. El vaso medio lleno o medio vacío. Excelente tape. Perdiste ganar 80 lucas o 70 lucas o recuperaste lo que terminaste recuperando. Uno mira el lado lleno del vaso. Y tengo varias anécdotas con ese tema. Porque es una novedad para nosotros el tema de correr por tanta plata. Expliquemos a la gente que ahora el Top Race tiene el premio por dinero según los puestos. Que es lo que veíamos recién. Y está muy bueno y a la vez es una presión. En definitiva con Sergio habíamos quedado que ahora los puestos no existen para nosotros. Venís 30 lucas me dice.